¡Mírame a la cara, sin vergüenza! ¡Mírame a la cara! ¡Aprovechaste de una fundación vulnerable! ¡Vulnerable! ¡Basta de abuso de una fundación tan pobre, tan miserable! Es la primera aparición en público de la protagonista de uno de los mayores escándalos por los millorarios traspasos de fondos públicos a fundaciones. ¡Mira a tus hijos, sin vergüenza! ¡Basta de abuso! A bordo de un taxi Camila, Polisi Fonseca dejaba la fiscalía después de declarar por cerca de tres horas. Que le increpa de haber sido vicepresidente de la fundación ENTI, supuestamente arrendada por la ex candidata, a Gerardo Silva, con la cual obtuvo 250 millones de pesos del gobierno regional del BIOBIO encabezado por Rodrigo Díaz. Como siendo una fundación tan vulnerable, que nunca ha tenido una caja chica manejando una cierta cantidad, ni siquiera de 500 mil pesos, ni 300 mil pesos. Yo creo que aquí se vulneró los derechos humanos y se pasó a llevar a una persona que en realidad no maneja las partes documentacionales. Parte de los fondos para el mejoramiento de barrios en Concepción se habrían gastado en restaurantes, tiendas de marca y le insería lo que ella desmiente. ¿En qué le va a remeseriría? ¡No se hace intervuelza! ¡Dembrayá tiene una fundación vulnerable! Con parecencia ante los fiscales tras presentar una denuncia por amenazas en su contra que remeció este caso, cuyos alcances aún son insospechados. Según policía, el 18 de julio fue citada a una reunión con el abogado Erick Díaz y el entonces Seremi de Gobierno del Vío Vío Eduardo Vivanco en una oficina de este edificio en Concepción. Comienzan entonces a preguntarme cosas relacionadas al caso Fundaciones y el gobierno regional. ¿Me piden nombres? ¿Infieren situaciones donde debiese yo culpar al gobierno regional? En el libro de visitas del inmueble consta la firma de la mujer con su segundo apellido junto con la de Díaz. Sin embargo, no figura la rúbrica de Vivanco. Su relato continúa. Eduardo es muy insistente en instarme a denunciar. Nombre a personas específicas y comienza a intimidarme. Entre las cosas que menciona, señala que debo pensar en mis hijas. En ese momento, dice su denuncia, la conversación subió de tono. El Seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, habla expresamente de sicariato. ¿Cuánto cuesta un colombiano? El Seremi de Gobierno, señor Vivanco, insinúa que las personas del gobierno regional del Vío Vío van a eliminarme, que van a matarme. Amenazas de muerte por medio de sicariato. La grave denuncia de Polisi contra el Seremi, que tras conocerse esta cita privada, fue removido de su cargo. Reunión a la que dice haber accedido por insistencia de ella. Yo no he hecho ninguna amenaza de ningún tipo a la señorita Polisi. No la he presionado a ninguna cosa. Solo le hice una recomendación, que es que entregue todos los antecedentes a quien corresponda, en este caso en una investigación que Fiscalía está haciendo de oficio, y que se haga asesorar por un abogado. Por lo mismo, Vivanco, que en el pasado promovió una candidatura de policía al Parlamento, analiza presentar una querella por injurias y calumnias en su contra. Ella es un testigo clave. Es por eso que le venimos a pedir al gobierno que haga todos los esfuerzos para protegerla, para que así se esclarezca todo lo que está pasando. Dios no quiera que ella tenga un accidente o que definitivamente le pueda pasar algo. Tenemos en este momento dos opciones. Una, que sea cierto, o bien que sea, y lo más probable, una cortina de humo y no le corresponde a un partido político como la UDI estar dando ese tipo de respaldos políticos. Explosiva denuncia de Camila Policia en medio de la investigación de la Fiscalía que la tiene en la mira y por la cual el gobierno regional del Biodío presentó una querella por el eventual delito de apropiación de los fondos otorgados a la Fundación.